La Interpol conoce perfectamente que muchos de los principales jerarcas de este régimen civil y militar están solicitados en el mundo entero por tráfico de armas, tráfico de drogas, realmente por delincuentes internacionales. La Interpol no está al servicio del régimen, como presume esta señora en esta solicitud, que dice que hace. Es realmente, en cualquier otro país del mundo, presentarse a la justicia lo más normal. Pero en Venezuela no es justicia. Esta señora me citó como testigo. Resulta que no me quería como testigo, me quería realmente como condenado. Porque si era como testigo, ¿por qué ordenan mi aprehensión internacional? Yo creo que si yo me hubiera presentado, sin la menor duda, hoy, que no me tocaba, sino mañana, me iban a apresar. Aunque seguramente hubiese preferido ella imitar lo que hacen en Cuba, que es fusilar a cualquier persona que piense que de alguna manera es enemigo del régimen. Yo te voy a decir una cosa, Dani. Esto no es coincidencia. Yo venía de una gira en Europa. Había hablado en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento Británico. Había hablado en Canning House, que es el principal centro sobre América Latina en Londres, en la BBC. ¿Sobre qué había hablado? Sobre el legado fatal de Chávez, de este régimen de violencia, destrucción, de corrupción. Sin la menor duda, venía de predicar lo que vengo haciendo abiertamente, incluso mucho antes de que Chávez asaltara y saqueara mi finca hace precisamente cuatro años. Lo he venido haciendo desde el año 92, cuando me di cuenta de quién era el señor que iniciaba este régimen fatal que hoy tenemos en Venezuela. Esto, digamos, este anuncio de la fiscal Luisa Ortega Díaz en el día de hoy, enciende las alarmas en relación también a la diputada María Corina Machado, que está citada el próximo lunes, el lunes 16. Ella ha sostenido que va a presentarse, que va a acudir a esta situación. Pero mucha gente piensa, embajador Arria, que pueden apresarla, que pueden detenerla, dictarle privativa de libertad. Y esta pregunta ya se la hice, pero se la voy a repetir. ¿De qué sirve, por ejemplo, la diputada Machado presa? Es decir, tras las rejas, ¿qué función puede cumplir? Bueno, ya vemos lo que está sufriendo nuestro amigo Leopoldo López, lo que están sufriendo gente como Simón Ovis, lo que están sufriendo los estudiantes que están presos con Leopoldo López. Si yo hubiese estado en Venezuela cuando me citaron, cuando me habrían citado, no creo que me hubiese fugado de Dania, porque nunca ha sido fugitivo de nadie. El hecho es que me ha llegado esta orden de aprehensión internacional cuando estaba fuera del país, incluso venía de estar en la República Dominicana con mi familia. En el caso, a mí no me cabe la menor duda de que este régimen tiene una lista y va anotando y liquidando uno por uno, como yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y creo, te vuelvo a repetir con dolor, que en gran parte la oposición oficial le ha facilitado esta tarea al régimen, clasificándonos como los radicales. O sea, cuando acaben con María Corina, teóricamente conmigo, con Ledesma y otros más de ese género, entonces ellos piensan que caerían tranquilos ellos. No, irán también por ellos, porque nunca se satisface el ansia de sangre, de venganza, de odio, que encarna perfectamente esta señora fiscal. Por cierto que Nicolás Maduro ha sostenido que la oposición le ha dado una patada a la mesa de diálogo, que él lo lamenta absolutamente, que se haga perder el tiempo al nuncio apostólico, por ejemplo, que está en Venezuela o a los cancilleres de la UNASUR, que han de alguna manera acompañado las dos reuniones que se han realizado. La oposición por su parte ha sostenido que el gobierno no ha cedido en ninguna de las peticiones solicitadas. ¿Cómo pensar sentarse en una mesa de diálogo cuando no solamente se ha negado, por ejemplo, la medida humanitaria para Simón Obis, que fue requerimiento de la oposición que se sentó, si en paralelo se libran estas órdenes de captura contra usted, por ejemplo? Mira, este señor que ocupa la presidencia es un cínico, un desvergonzado. Eso está clarísimo para todo el mundo. Y lo que llaman la oposición, que para mí no es sino la representación de algunos partidos políticos venezolanos, definitivamente no ha ayudado al proceso de rescate de la libertad, y menos aún no ha ayudado al proceso de defensa de los que hablamos por la libertad en Venezuela. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hablar, inclusive esta famosa conspiración que no existe en papel, incluso, aunque todas estas falsedades, aunque fueran ciertas, que no lo son, no reflejan de ninguna manera ningún intento de desestabilización. Reflejaría un intento de decir, por Dios, que este tipo se acaba de ir y acaba de renunciar. Yo creo que hoy en día el 80% de los venezolanos quisieran que desapareciera. No quiere decir que lo quieren que lo maten. No, que simplemente desaparezca políticamente. Y esto, ¿qué es lo que está sucediendo, Dani? Ahí Venezuela está colapsando. Yo te he dicho varias veces que este es un gobierno en proceso terminal, este es un hombre que es el asmerreír internacional, pero del más alta peligrosidad que hemos tenido, porque no tiene controles sobre sí mismo. Chávez, curiosamente, se detenía ante ciertas cuestiones. Este no, por ignorancia y por una crueldad también y el manejo que hacen de él a algunas otras personas, no tiene límites en su capacidad. Ayer nos llamaban ante ayer asesinos, asesinas, etcétera, a un grupo de venezolanos. Son realmente unos desvergonzados. Y son los únicos asesinos que registra la historia de Venezuela reciente, son ellos. En el año 92 mataron más de 200 personas y de ahí en adelante muchos más. Esa es la situación. Y acuden a inventar esto, que por cierto, una persona como Pedro Urelli ya está desmontando con el propio Google, de que esto es falso. Pero no importa. Yo creo que lo que Chaten, tú presentaste, es más peligroso la conspiración de robarle el bolígrafo a Chaten que lo que nosotros éramos capaces de hacer con falsos e-mails. Y creo que Chaten lo ha demostrado no solamente de una manera ingeniosa, sino de una manera muy correcta y certera de que aquí están las pruebas falsas, pero no importa, usted está condenado. Por cierto, digamos que Chaten era la única ventana que quedaba en los medios televisivos. Era el único programa de este corte donde se hacía crítica política, con humor, pero crítica política. Se dice que Televen está en proceso de ventas y no vendido ya. Se comenta, por ejemplo, que de los diarios importantes de Venezuela, también el diario El Universal estaría en una circunstancia similar. Lo cierto es, embajador Arria, que los venezolanos se van quedando sin ventanas para informarse. Por eso es, Daniel, que NT24 ha sido para nosotros no solamente una fuente de inspiración, sino una oportunidad para hablarle al mundo. ¿De qué otra manera yo podría estar diciéndole al mundo, mire, este es un régimen dictatorial, militarizado, entregado a los cubanos. La justicia venezolana la manejan los cubanos. Esta señora fiscal obedece al PSUV. ¿Y qué es el PSUV? El partido de gobierno. ¿Y qué es el partido de gobierno? Bueno, manejado también por los cubanos. Y decirle al mundo que es un régimen que comete toda clase de brutalidades, tortura a jóvenes, tiene presos políticos, tiene a Leopoldo López hace tres meses, tiene a Simonovic hace 11 años. Y el mundo dirá, bueno, todavía no ha matado suficiente gente como en Ucrania o como fue en el pasado en otras regiones, en Sudán o en Ruanda. Realmente hay una indiferencia mundial por lo que nos acontece a nosotros, que es realmente lamentable. Incluso en el propio país donde se origina el NT24, que es el caso de Colombia, ojalá que eso cambie con otras en el futuro. No se oyen voces realmente importantes que digan, caramba, están acabando con la libertad en Venezuela, con los derechos mínimos que los venezolanos han disfrutado durante tantos años. Quiero agradecer a Diego Arriax, embajador de Venezuela, ante la Organización de Naciones Unidas. Gracias, embajador, por estar con nosotros. Una... Dígame. ¿Y Dania? Sí, ¿quería decirme algo? Sí, solamente te iba a decir una cosa. Repetírtelo. La Interpol conoce perfectamente quiénes son los jerarcas del régimen y quiénes somos hombres que, como yo, hemos participado en procesos de paz, reconciliación de naciones, siempre buscando el bienestar y la estabilidad de los países. Nunca la ruina, la violencia, el odio y la represión, como es el caso del régimen venezolano. Muchas gracias, Dania. Muchas gracias, NT24. A usted, embajador, por estar con nosotros. Buena tarde.